Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Sabiendo que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mil brazos dormiste Cuando era yo tu amante Yo sin ti No hay yo ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar No hay yo ni que pensar Que no日 tu amante Te adoro continuo T encuentra Y vueltas Te adoro Te adoro ¿Cómo en www Gracias.